En el municipio de La Paz, Carazo, pobladores cuentan con una nueva estación de bomberos para atender diferentes emergencias que se puedan suscitar como parte de los proyectos que el gobierno ejecuta. Muy orgulloso, compartiendo acá con la familia de La Paz de Carazo, muy orgulloso de esta estación de bomberos que lleva el nombre del capitán Ángel Antonio Mejía Urbina. Un capitán que nos deja un gran legado de cumplir con esa disciplina, honor, abnegación. Entregamos a La Paz de Carazo una autocisterna, un cisterna, presto no únicamente para la atención de los incidentes con incendios, sino prestar un servicio en lo que tenga que ver con la atención propietaria, la atención a la búsqueda y rescate, la atención a cualquier incidente que la familia nicaragüense demande y los municipios que convergen acá con La Paz de Carazo, estos compañeros, 11 total, dentro de ellos una compañera, llevamos la participación en ese enfoque de género, compañeros egresados de la Academia Nacional de Bomberos comprometidos a apretar un servicio oportuno. Ya más de los 153 municipios, son 157 en esta mañana y seguiremos avanzando gracias a esa visión, a ese interés que presta nuestro gobierno revolucionario. Hoy La Paz de Carazo día a día forma parte con una articulación con las instituciones de primera respuesta a prestar ese servicio que nos demanden las familias nicaragüenses. Al generar seguridad a los municipios, a cada territorio, tiene que ver con un plan, incluso articulado con todos los proyectos, articulado con los proyectos de salud, el crecimiento en las carreteras, la erradicación por la pobreza, la educación, tiene que ver mucho, una estación de bomberos genera seguridad no solamente a la familia, sino a la parte humana, en la visión de bomberos de salvaguardar la vida. Esta estación de bomberos unidos es la número 152 del departamento de Carazo. Sí, como dice la compañera Rosario, amanecimos inspirados, animados, comprometidos, en alegría hacia un 2023 en victorias para nuestro pueblo. Qué mejor regalo que celebrar este triunfo electoral de nuestras elecciones municipales para este pueblo con la entrega de la estación de bomberos. Todo el municipio lo está celebrando desde cada hogar. Acá vamos una representación que vamos a compartir con todas las familias del municipio, la alegría de vivir en paz, el modelo que en Nicaragua triunfa y que es un modelo para el resto de los países del mundo que el comandante Daniel Ortega, junto con la compañera Rosario Murillo, han sabido dirigir y coordinar. Este modelo de gobierno interinstitucional fortalece el protagonismo de nuestras familias en cada barrio, en cada comunidad. Y el municipio de La Paz se viste de alegría el día de hoy. En realidad nuestros corazones llenos de felicidad, de celebración. Nos vestimos de fiesta, repito, me decimos inspirados y comprometidos con un 2023 que tiene retos y desafíos para nuestra población y para seguir transformando la realidad territorial. ¿Cómo vivían antes que no había una estación de bomberos y cómo van a vivir hoy esa diferencia? Vivíamos con dificultades, somos un municipio vulnerable a los incendios. Nosotros tenemos una alta producción de caña de azúcar, por ejemplo, y hemos tenido experiencias lamentables, experiencias en las que en algún momento nos duró tres días un incendio, por ejemplo. Pero además, la seguridad que las familias van a sentir ahora con la estación de bomberos es increíble, lo hemos logrado sentir, lo hemos conversado con las familias, porque al final el tema de la estación de bomberos es un tema de plenitud, de seguridad integral para nosotros, de atención a todas las emergencias que nosotros podamos tener en el municipio. Además de ser uno de los ejes de trabajo más importantes que tenemos como nación, como gobierno, la atención a emergencias, la atención a desastres, ya con este acompañamiento nuestras familias se sienten mucho más seguras, mucho más tranquilas, mucho más estables. Así que la estación de bomberos en el municipio de La Paz es un programa, es un proyecto que restituye derechos a nuestras familias. Bueno, primeramente, gracias a Dios, ¿verdad? Y después al comandante, estos proyectos que vienen a beneficiarlo y a asegurar nuestra estabilidad familiar. Es decir, esto nos preserva un poco más la vida, porque son los compañeros del cuerpo de bomberos quienes van a estar prestos a ayudarnos en cualquier circunstancia. Llámese un desastre natural, un incendio forestal ajeno a esto, también sirven los compañeros para prestar auxilio en casos de accidentes, ya que ellos están preparados metodológicamente y también infraestructuralmente. Pues damos gracias al comandante Daniel de esta nueva victoria. Para Noticias 12, Gloria Campos.